¿Quién iba a estar allí? Perdió la pelota, se viene el cerro hasta el primero, llegó, tiró... ¡Gol! 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 El cerro perdió la pelota nacional en la salida y Dilan, que le pone música al partido este sí que canta bien Dilan Andín, se arrojó cuán largo es tocó la pelota antes que surgiera Sergio Rollet la mandó a dormir adentro y antes que se juegue el primer minuto ya está ganando cerro aquí en el local, en el Menchel de la Zanop ¡Cerro 1 Nacional 0! ¡Qué bien que capitalizó el error de Fagundes en la salida del equipo del Viceleste! La fue a buscar allá Alan García se llevó la pelota, mandó la pelota al corazón del área y apareció Dilan Andín para puntear por encima de Rollet y en la primer llegada del equipo del Viceleste el Villero Cerro se pone ventaja en Jardines explota de júbilo en la parcialidad ¡Gana Cerro! ¡Gana Cerro por 1 a 0! Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay cuando el partido se estaba acomodando cuando las piezas se estaban ubicando bueno, sorpresivo lo tiene Nacional, lo tiene Nacional llegó, tiró ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Pereiro! ¡Gol de Nacional Pereiro! Una pelota que no pudo sacar el fondo de Cerro y Pereiro que la tomó de zurda la clavó contra el segundo palo de Darío Deniz la jugada era confusa nadie la sacaba, nadie la metía Pereiro dijo, esto es mío y como en otras oportunidades Gastón le metió el zurdazo lo empató Nacional minuto 33 el partido se pone lindo Cerro 1, Nacional 1 señores, un lindo gol de Nacional una pelota puesta al corazón del área del sector izquierdo dominó notablemente Gigliotti después no pudo definir el 9 la pelota le quedó servida a Pereiro que entró por el segundo palo sacó un remate preciso, potente que dejó sin asunto a Deniz y Nacional que lo buscaba por todas las vías encuentra el empate Gastón Pereiro otra vez contra Cerro vuelve a marcar el campeonato es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal